acción del trabajo, sino la beta, la pauta y el ritmo por el cual el trabajo debe acontecer. Es decir, que la naturaleza para Marx no solamente es geografía o posición en el espacio, sino la condicionante material básica y última del proceso de trabajo. Con base en ello, el hombre al trabajar solo modifica el material natural, solo le da forma a la naturaleza, no inventa de la nada los materiales que transforma. Esta nueva forma que el hombre le da a la naturaleza con su trabajo es una necesidad para él, su necesidad de adecuar los materiales naturales a sus necesidades y viceversa. Pero no solo se trata de la necesidad de transformar la naturaleza silvestre al cambiarle, al cambiarla y darle forma útil, sino que también se trata de transformar y desarrollar la propia naturaleza humana. Desarrollo que encuentra su expresión más inmediata en el desarrollo del propio cuerpo de los seres humanos, en la mano, el desarrollo de la mano y el lenguaje que posteriormente darán, por ejemplo, lugar al virtuosismo productivo del artesano para luego construir la posibilidad técnico-material de la máquina y con ella la disminución del desgaste físico del trabajo y llegar a desarrollos sociales más profundos. Es el proceso de hominización permanente del ser humano. Esto es para Marx el carácter transformador del trabajo, la transformación de toda la naturaleza a favor de la vida. En este primer capítulo, la naturaleza como objeto a transformar aparece como forma natural, como naturaleza humanizada, como forma natural de la riqueza social. Las condiciones materiales de vida dependen de las propiedades naturales de las cosas transformadas por el trabajo humano. La forma natural implica entonces la unidad entre el hombre y la naturaleza, pero no como una unidad silvestre o meramente espontánea, sino como una unidad necesariamente producida de manera consciente por los seres humanos. Con el desarrollo de la forma valor, la forma natural de la riqueza va quedando sometida al punto en que se construye una falsa igualdad. La forma equivalente del valor es igual a la forma natural. Esto es justamente lo que representa el dinero. La forma natural habla de la necesidad inmanente e inminente que tiene el hombre de transformar la naturaleza. La forma natural de la riqueza es la misma naturaleza que se ha adecuado a nuestras necesidades individuales y colectivas. Entonces, el concepto de forma natural habla de un contenido, es la expresión de la naturaleza bajo una figura afirmativa, incluyente y adecuada a la vida humana. El hombre no ha inventado o creado de la nada el material de su trabajo. Lo toma de la naturaleza y en él se afirma positivamente en el mundo. La forma natural de la riqueza social en el capitalismo bajo la subsunción real del proceso de trabajo no guarda ningún misterio. Es naturaleza, es contenido natural expresado. Por lo tanto, el fetichismo de la mercancía no surge de ella, no surge de la naturaleza. Quienes así lo puedan pensar sosteniendo que la naturaleza crea valor y luego entonces que la naturaleza crea mercancías, en realidad están presos del fetichismo de la mercancía. Ahora bien, con la aparición de la subsunción real del consumo bajo el capital, la forma natural se pervierte a tal punto que ella permite un desarrollo del fetichismo de la mercancía que pervierte el contenido material de manera que ya no sea adecuado a las necesidades humanas, aunque se siga consumiendo. Así, la categoría de forma natural se vuelve en el capitalismo, se vuelve contradictoria porque se ha subsumido a esto. Cuando está bajo el sometimiento del capital, la forma natural ya no se armoniza con la forma social de la riqueza. Las relaciones sociales entre individuos aparecerán como relaciones sociales entre cosas. Que los hombres puedan entender de manera diáfana y clara sus relaciones sociales como un producto directo de su trabajo y que de igual manera entonces puedan entender claramente su relación con la naturaleza como un proceso de transformación. Todo ello depende del grado de desarrollo de la fuerza productiva del trabajo social y en consecuencia del desarrollo de una división social de trabajo que permita regular, clara y justamente la relación con la naturaleza. En este último sentido, en el capítulo 1 se concluye que la naturaleza es la base material de la sociedad que debe ser producida bajo una finalidad afirmante de los seres humanos y de la vida en general. Esta es la indentrada, la concepción que Marx muestra en el capítulo 1, en la sección primera del tomo 1 del capital. En el capítulo 5 aparece con más detenimiento el problema de la la transformación de la naturaleza, definiéndola como una relación en donde los hombres es posible mediar esta relación con la naturaleza de manera consciente. La relación con la naturaleza es lo que Marx denomina. A partir del trabajo, el hombre se apropia de los materiales de la naturaleza silvestre y les da forma útil y con esta apropiación, dándoles forma útil, el hombre logra superar un rasgo de inadecuación inicial entre él y la naturaleza. La naturaleza en su estado silvestre no tiene una forma adecuada a las necesidades humanas. El hombre entonces está obligado a apropiarse de ella y transformarla. Eso es el proceso de trabajo. Con la naturaleza en su conjunto, es decir, con la naturaleza silvestre y con la propia naturaleza humana, a través del trabajo, se establece entonces una relación orgánica, metabólica, consciente y regulada. Esta relación así planteada, orgánica, metabólica, consciente y regulada, es la base de la concepción materialista de la historia. La concepción materialista de la historia no pudiera existir en Marx si él no tuviera una posición clara, específica, total, trascendente respecto de la propia naturaleza. Para aquellos que dicen que Marx no piensa en la naturaleza, sería imposible entonces que Marx construyera una concepción materialista de la historia. El hombre en el trabajo, en esta relación con la naturaleza, se comporta hacia ella, hacia la naturaleza silvestre, como hacia sí mismo. Entonces el trabajo implica con la naturaleza, por necesidad, una relación de reciprocidad y de reconocimiento justo de ella. Y a partir de esa reciprocidad y conocimiento justo, la naturaleza para el hombre implica una relación de interioridad. interioridad, porque entonces el hombre se entiende como parte de la naturaleza. A partir de ahí, a partir de establecer esta relación de reciprocidad y de interioridad y justeza con la naturaleza, es que el hombre encuentra la voluntad y la finalidad de transformarla. define el qué, el cómo y el para qué de esta transformación. El capítulo 7 señala que sin embargo, en el capital, la naturaleza solamente es vista como condición del proceso de valorización, pues el capital la mira como la materia, como una materia cualitativamente indiferente, que solamente tiene sentido en la medida en que puede absorber el cuerpo de la naturaleza una determinada cantidad de trabajo que habrá de explotarse. El capital mira a la naturaleza de una forma totalmente burda, totalmente parca, totalmente insuficiente, simple, vulgar, que contrasta con la mirada que Marx presenta en el capítulo quinto, en el primer, en la primera parte del capítulo quinto. En el capítulo 8, en la jornada laboral, a través de la lucha por reducir la jornada de trabajo y establecer las leyes que la regulen durante los siglos XIV a XVII, Marx señala que en realidad el capital destruye la naturaleza, la naturaleza silvestre, pero también destruye la naturaleza humana, señalando el carácter antisalutífero, antiecológico del capitalismo al derrochar y degradar ambos tipos de naturaleza. Nos señala cómo el capital ataca y destruye las raíces vitales de la energía popular. Cita los estudios sobre los condados en Inglaterra, donde dice que ha descubierto que anteriormente condados que se caracterizaban por hombres fuertes, vigorosos y bien proporcionados, valientes, han venido degenerando junto con la ecología del condado en una raza magra y raquítica de seres humanos. El capítulo 9, la tasa y la masa de plusvalor, habiendo dicho que la naturaleza, que la relación con la naturaleza es una relación que tiene que ser defendida, no solamente regulada, sino que tiene que ser defendida por la clase proletaria ante el interés desmedido del capital por la obtención y explotación de plusvalor. En el capítulo 9, Marx, hablando de la tasa y masa de plusvalor, plantea que la medida necesaria del capital requiere de una medida concreta y necesaria de naturaleza. Pero resulta que la naturaleza, en tanto su medida necesaria y concreta, presenta un obstáculo para la valorización del capital, porque simple y sencillamente establece la naturaleza un límite absoluto de 24 horas como duración máxima de la jornada de trabajo en la que se puede explotar plusvalor. La naturaleza no va más allá de 24 horas diarias y dentro de esas 24 horas el trabajador tiene un ciclo natural que no puede ser transgredido. La naturaleza marca entonces un límite a la medida del capital. Este límite natural, Marx lo denomina una ley tangible. Página 370. Es una ley tangible. Es una relación de necesidad. No es, vean ustedes, no es un comentario salpicado. No es una reflexión que por ahí de repente Marx dijo. Es todo un tratamiento sistemático del problema. Es que la naturaleza establece una ley tangible al capitalismo. El capitalismo tiene que tener medida. El proceso de trabajo es algo que tiene medida. Y no puede ir más allá de 24 horas diarias, cuando mucho. El capitalismo quisiera transgredirlo. No se puede. La ley se te cae como el techo de la casa, en el temblor. Tú transgredes esa ley. Se mueren los obreros. Se muere la fuente. Esto es valor. Con cierto nivel de desarrollo entonces el capital va estableciendo, va dándose cuenta que requiere un mínimo necesario de naturaleza para alcanzar una, un mínimo, una, perdón, una medida necesaria de capital. Para ser capitalista no solamente hay que tener dinero ni medios de producción. O sea, no solamente necesitas tener naturaleza, sino que tienes que tener naturaleza en una medida. si no, no eres capitalista. Tienes que poseer en propiedad un cierto pedazo de planeta, un cierto pedazo de naturaleza para poder ser capitalista. Si no, no. Si no, no se puede. Vean ustedes, hay una reflexión en términos del tiempo y del espacio en torno a la naturaleza. No puede ir más allá de 24 horas para la explotación del trabajo. Sí, pero también necesitas una medida determinada de naturaleza para poder ser capitalista. En el capítulo 11, el capítulo de la cooperación, en este capítulo Marx plantea, dice, la cooperación sobre todo alude a la naturaleza humana y a la emulación de los espíritus gracias a la socialidad. Reunir a los trabajadores en un mismo espacio para producir significa no solamente un cambio cuantitativo, sino que fundamentalmente un cambio cualitativo que modifica en positivo la naturaleza humana y también tiene efectos positivos sobre la naturaleza silvestre, sobre las materias primas. El trabajo social medio, como lo dice Marx, expresión del carácter comunitario de los hombres, emula y activa sus espíritus vitales, cita Marx. De manera que la dimensión política de los hombres, el sum politikon del cual habla Aristóteles, y la dimensión práctico-industriosa-productiva de los mismos, depende de esta dimensión comunitaria que tiene efectos positivos sobre su naturaleza. Los hombres no solamente tenemos así una naturaleza gregaria, sino que los hombres, a partir de una naturaleza gregaria que heredamos por ser también animales, provenientes de los primates, los hombres convertimos nuestra naturaleza gregaria en una naturaleza comunitaria, dos dimensiones diferentes. No es lo mismo ser gregario que ser comunitario. No es lo mismo vivir en grupo que hacer comunidad, que hacer socialidad. Son dos cosas distintas. Este es un paso muy importante del hombre respecto de los demás animales. Un paso que se basa en la especificidad de su naturaleza. Y la naturaleza humana, su naturaleza comunitaria, es producida a partir del trabajo social medio, bajo su figura de cooperación. Pero la naturaleza, pero la cooperación, repito, no solo tiene efectos positivos sobre la naturaleza humana, sino también sobre la naturaleza silvestre, porque al poner a los obreros a cooperar, surge la figura de un obrero colectivo que eficientiza y aprovecha mejor el tiempo y el ritmo de los ciclos naturales, evitando el despilfarro y el desperdicio, no solamente de trabajo, sino también de naturaleza. Cuando los hombres cooperan entre sí, ahorran naturaleza, aprovechan mejor a la naturaleza, tanto como materia prima como fuente energética. Y también, lógico, ahorran desgaste de trabajo, ahorran naturaleza humana. Este argumento planteado en la cooperación es un argumento sumamente importante porque es el argumento que puede discutir, desde aquí se podía discutir, con la manera como los economistas actualmente, sobre todo a propósito de la economía ecológica, hemos estado importando en la física la ley de la entropía. Una importación que tiene por objeto sustituir a la ley del valor, como la ley que rige la actividad económica, por la ley de la entropía. En Marx, el problema de la cooperación del trabajo alude a la posibilidad de contrarrestar dentro del proceso de trabajo, la dispersión, el desgaste de la naturaleza silvestre y la naturaleza humana. En este sentido, la cooperación como fuerza productiva, para Marx, en primer lugar, incrementa la potencia mecánica del trabajo, incrementa el campo espacial de acción del trabajo, precisa y regula la cantidad de trabajo, aumentándolo en el momento crítico del proceso de trabajo, en el que más se necesita, y disminuyéndolo cuando no es necesario. Despierta y anima el espíritu o los espíritus vitales del hombre, le da continuidad, fluidez y omnimodalidad al trabajo. Muy importante, da lugar a una fuerza productiva combinada, que alude y apunta a una aplicación planetaria y coordinada de las fuerzas productivas, el planeta en su conjunto como una fuerza productiva. Le da, además, un carácter polifacético al trabajo ante la naturaleza y economiza los medios de producción y las materias primas. En este sentido, la cooperación tiene todos estos efectos, porque estos efectos sobre la naturaleza humana y silvestre, porque, idea mucho, muy importante, la naturaleza en sí misma es potencialmente comunitaria y no dispersa. Esta es la idea de Marx. La naturaleza es potencialmente comunitaria y no dispersa. De esta manera, Marx nos está hablando de un tipo de naturaleza, no como estrato natural, ni como estrato negativo que desafía a los proyectos humanos, como se hace en Jerez y Kant, pero tampoco como un ente destructivo, tal como lo concibe el idealismo francés. La naturaleza, para Marx, existe en sí, es indiferente a los seres humanos y, por ello, puede ser negativa o positiva. Pero, tiende a ser plenamente positiva, porque en tanto tiende a la unidad, tiende a ser comunitaria. Voy a dejar aquí la intervención, que realmente es muy larga, pero quizá tengamos tiempo de ahondar en las preguntas. Voy a pasar, entonces, a la intervención de Rolando Espinosa. Rolando Espinosa es egresado de la Facultad de Economía, es candidato a doctor en geografía, maestro también en cogeografía, especializado en crítica de la economía política por la Facultad de Geografía de la UNAM. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación enfocados sobre economía mundial, la acumulación de capital, recursos estratégicos y capitalismo contemporáneo. Actualmente, recién desempacado una estancia muy importante que realizó en la Escuela de Estudios Superiores de París, ha desarrollado un trabajo de investigación muy serio y profundo, un trabajo de investigación doctoral sobre la obra de Henri Leffre. Cedo la palabra, entonces, a Rolando Espinosa. Muchas gracias. ¿Se escucha? Ahí está. Bien. Pues, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Bien. Yo lo que lo que quiero presentar el día de hoy es una digamos un adelanto de un trabajo que estoy en curso de realizar, como ya Gonzalo Flores lo ha adelantado. Actualmente me encuentro investigando una de las obras más ricas de digamos del marxismo, esto que se ha llamado el marxismo en Francia, uno de los intérpretes más apasionantes de la obra de Marx, uno de los lectores más atentos que ha habido, que hubo en el siglo XX y que ha sido bien a bien muy influyente en el desarrollo de la crítica de la economía política y en el desarrollo digamos en general de las de muchas de las ramas de las ciencias sociales a pesar de que pues rara vez es citado, ¿no? Muchos de sus grandes aportes han sido pues apropiados por muchos intelectuales de gran envergadura muchas corrientes teóricas pero en realidad es una paradoja el hecho de que siendo un pensador tan vivo un pensamiento tan actual un pensamiento tan profundo en realidad se le conoce poco se le conoce poco particularmente fuera del en el propio ámbito francés actualmente hay una cierta recuperación de su obra pero incluso en donde durante mucho tiempo fue discutido aquí en México por ejemplo en el resto de América Latina mucha de su obra buena parte de su obra permanece todavía sin ser traducida y editada en castellano motivo por el cual discusiones muy importantes que lleva él a lo largo de todo el siglo del siglo XX pues son desconocidas o poco conocidas entonces yo quisiera presentar ahora un adelanto decía que es una realidad voy a tener la oportunidad de de dividirlo en dos sesiones la próxima sesión será el día miércoles la siguiente semana el 6 de diciembre así que bueno adelanto que en verdad no no ha de concluir la presentación la argumentación simplemente vamos a ir introduciendo el problema a mí me interesa sobre todo comunicarles el carácter y la importancia de la lectura del Capital que hizo que hiciera Lefebvre desde muy joven y que marca el desarrollo ulterior de todo su pensamiento de toda su obra como ustedes saben Lefebvre es un revolucionario fue un revolucionario comunista que nace casi con el siglo 1901 es el gran pensador digamos así se le muchos le reconocen el gran pensador de las formas sociales y de lo posible si algo ha de caracterizar a su pensamiento es finalmente la gran reflexión que habrá a lo largo de toda su vida a lo largo de toda su carrera de todo su compromiso político incluso reflexionando qué es lo posible y cómo esto es determinante para la asunción de la obra de Marx desde luego y para cualquier desarrollo ulterior que podamos hacer a partir de este horizonte heredado especialmente la crítica de la economía política el Capital es una personalidad es casi un personaje de novela tal como él mismo a veces gustaba de presentarse que estuvo comprometido implicado en las grandes aventuras del siglo a él le toca vivir el periodo de entreguerras la ocupación nazi Francia el periodo de la resistencia él milita en el partido comunista a pesar de las restricciones y las grandes dificultades que esto significa él está de algún modo convencido de que no solamente hay que ocuparse de transformar el mundo no solamente hay que ocuparse de cambiar la vida de hacer la revolución que esta es la gran preocupación de la época sino que incluso hay que transformar los medios para hacer esto y si los medios son limitados como lo era y lo siguen siendo los partidos los partidos políticos y particularmente el partido comunista o el partido comunista francés en aquella época pues bien hay que ocuparse y bueno buena parte de su vida decide hacerlo ocuparse de involucrarse en los grandes procesos políticos de Francia y después fuera de aquel país y siempre lo hace lo habrá de hacer con digamos esto también caracteriza la la lectura y la asunción que hace Lefebvre de la obra de Marx siempre lo habrá de hacer con la mente y el corazón abiertos esto va a ser incluso un motivo de reflexión de su propia obra lo que significa esta apertura es el modo en el que él concibe lo que significa el atreverse a cambiar la vida atreverse a plantearse como meta como objetivo de la vida como sentido de la vida la transformación de la vida misma de la vida social y de la vida propia y es esta quizá esta aventura lo que habrá a ser calificado por el propio Lefebvre como apertura siempre mantenerse con una actitud abierta hacia la transformación hacia el cambio hacia los avatares de la época él en una entrevista una de las muchas entrevistas que él concede para explicar su trayectoria y hacer balance de lo que ha sido el derrotero de su vida de su pensamiento dice de manera muy sentida que si hay que caracterizar su vida la vida de cualquier persona de hacerlo es considerar la vida como una obra como una obra de arte incluso cada una de nuestras vidas es una obra única siempre en curso de definición siempre inacabada siempre en curso de perfeccionamiento es una obra de arte como tal es algo único e irrepetible y su vida nos dirá él como obra si habremos de pensarla tendríamos que pensarla como una él utiliza un término muy curioso que es una serie de líneas de efecto por línea de efecto él se refiere a una cuestión muy peculiar que es todos estos trazos recorridos trayectorias que generan no solamente conminan conmueven a quien observa una obra es testigo del proceso de producción de una obra sino incluso son estas líneas que caracterizan son estos trazos estos rasgos incluso le dan realidad a la obra misma se trata de algo que es propio de la persona unos rasgos característicos pero además son unos rasgos que conmueven que impulsan a la acción que impulsan a hacerse cargo es un problema no solamente meramente de percepción sino es un es un es un problema de impulso impulsar al otro impulsar a los otros a las otras personas y bueno él nos dice que son tres los grandes las grandes líneas de efecto que caracterizarían a su vida a su pensamiento a toda su trayectoria la primera pues desde luego es su actividad teórica él no está de acuerdo con calificar la vida de las personas es sin vidas el pensamiento de lo propiamente vivido así es que su vida teórica como filósofo siempre va a estar girando en torno a la reflexión de lo que significa la vida misma lo vivido y las posibilidades que hay en torno a esto y desde luego la posibilidad fundamentada de cambiar la vida es decir la gran reflexión a lo largo de toda su trayectoria no va a ser otra que establecer los fundamentos discutir y rediscutir cuáles son los fundamentos que nos permiten sostener políticamente el cambio de la revolución de la revolución comunista es algo actual y posible siempre es algo actual y posible el segundo rasgo general de su pensamiento de su vida de su trayectoria de su obra no es otra que su propia práctica política su compromiso en la lucha su compromiso en este proceso de transformación este ocuparse pese a las limitaciones de la época pese a las constricciones que significa la militancia en Francia o el ascenso del fascismo y luego del nacionalsocialismo en Europa siempre existe este compromiso y esta implicación a lo largo de su vida y en tercer lugar el tercer digamos el tercer rasgo general la tercera línea de efecto línea de fuga si ustedes quieren serían nos dice los apoyos afectivos el amor para él cualquier lucha la vida misma máxima si la vida está constreñida por la alienación si están restringidas nuestras posibilidades de expansión y de florecimiento solamente por ese motivo nuestra vida queda configurada como una lucha permanente por sobrevivir esto no se puede llevar adelante sin un conjunto de apoyos afectivos sin las otras personas y es este apoyo afectivo es el amor dirá él lo que va a unificar estos tres grandes rasgos estas líneas de fuga de la obra de la vida de febre de la vida de cualquiera como una obra él por este motivo va a concentrar buena parte de su reflexión en torno a la mujer las mujeres van a ser para él una ocupación por un lado práctica él era un gran amante de las mujeres era un don Juan se decía incluso Remies uno de sus alumnos y mi biógrafo uno del biógrafo más importante contaba que bueno en cierta época se hacía la broma de que no había mujer del partido comunista que no se hubiera acostado con la febre porque esto formaba parte del proceso mismo de darle fuego al compromiso de la lucha política esto le daba sentido a la vida misma del intelectual y del militante pero también va a ser un objeto de su reflexión teórica particularmente de uno de los problemas de las tematizaciones que más le van a ocupar a lo largo de su vida que es esta reflexión sobre tal o va a decir con no sin cierta ironía de la mujer total la humanidad total vamos a decir esta preocupación por la por la definición de qué significa la humanidad total como proyecto esto que él va a descubrir desde muy joven en la lectura no del capital sino de los manuscritos de 1844 este concepto que clave le va a resultar fundamental en su interpretación de la crítica de la economía política y su relectura de la obra madura de Marx particularmente del capital darle seguimiento a esto que Marx en el tercer manuscrito sobre todo en el discurso dedicado a la propiedad privada y el comunismo va a definir como hombre total o humanidad total a la par o como digamos como síntesis de las determinaciones de esta humanidad que no es otra que el ser genérico la conciencia genérica la genericidad esta disposición de la humanidad a establecer siempre en su práctica y en su pensamiento relaciones relacionar todo con todo esto que está tristemente preocupantemente enajenado en el dinero esta cualidad que tiene el dinero de vincular todo con todo toda la riqueza material está digamos tiende a universalizarse con la mediación del dinero pero esto no es más que un reflejo fantasmagórico de lo que es la humanidad misma esta capacidad de establecer vínculos y nexos establecer y profundizar la socialidad de todas las cosas y de todas las personas este carácter abierto que va a carácter perdón este carácter abierto que nos atraviesa como humanidad y que no nos define de entrada sino que establece una siempre una posibilidad una posibilidad de impulso un proyecto irá él después un poco retomando esta noción del propio Sartre con quien va a tener muchas discusiones a veces muy amargas y luego un reconocimiento un reconocimiento tácito muy importante bien entonces estos serían los tres grandes rasgos de la obra una obra muy apasionante muy importante y una lectura muy peculiar bien el problema pues que se le coloca al efebre siendo muy joven antes de emprender la lectura del capital él conoce el libro conoce a Hegel tiene una formación cristiana como filósofo una formación clásica y va a tener contacto digamos con un grupo de filósofos que así se van a denominar así se van a conocer en los años 20 que van a tener digamos van a estar tratando de hacer un balance de la época de ponerse a la altura de la época la época está poniendo al día el problema de la destrucción de la humanidad la guerra la gran guerra que acaba recientemente de terminar una masacre una matanza miles de seres humanos se han lanzado unos contra otros han destruido vidas han destruido historias pero al mismo tiempo y en parte como resultado en parte avivado por este mismo proceso de destrucción en Europa en mayor parte de Europa se va a desatar un proceso revolucionario que va a cuajar por ejemplo no solo la revolución rusa la revolución del 17 un largo proceso revolucionario que va no va a ser otra cosa que actualizar el problema de la posibilidad de la construcción socialista o de la realización de esta de este gran proyecto que digamos va a ocupar a la reflexión y al compromiso de Marx y Engels que es la revolución comunista estos filósofos Lefebvre entre ellos quizá valga la pena hacer recordar Witterman su camarada amistad entrañable que él va a construir en la década de la mitad de la década alrededor de 1924 23-24 Pollitzer otro intelectual muy importante de origen húngaro que viene de la experiencia del levantamiento y la primera experiencia de la República de Consejos en Hungría que Luterman viene de Polonia y bueno el propio Lefebvre son digamos los tres los tres mosqueteros que a quienes se les sabrán de unir otros otros tantos filósofos muy importantes de su época y que lo que les va a preocupar lo que el motivo de su gran reflexión antes de involucrarse en la militancia antes de entrar algunos de ellos al partido comunista francés como parte de llevar adelante su gran preocupación y su compromiso por la revolución lo que les va a preocupar sobre todo es el problema de la reflexión sobre lo posible en la época su primer gran esbozo sobre la posibilidad data de esta época y es esto lo que los va a vincular con el grupo de surrealistas con André Breton quien para entonces ya es un gran atento lector de la obra de Marx y de Hegel sobre todo del contacto con el grupo de los surrealistas y con digamos otros dos grupos intelectuales de izquierda que están preocupados por el problema de cambiar la vida una digamos consigna que se están recuperando de la de la propia historia literaria francesa de Rambaud la preocupación de cómo es que se puede cambiar la vida y tomárselo en serio la gran diferencia quizá que tendrán este grupo de filósofos y de Febvre entre ellos respecto de los surrealistas es que mientras que para los surrealistas y André Breton pese a su gran interés y conocimiento del capital o de la obra de Hegel ellos consideran que la posibilidad de cambiar la vida gira en torno a la creación poética en cambio el grupo de filósofos Gutermann y de Febvre entre ellos están convencidos que para cambiar la vida hay que hacer la revolución y va a ser a través de estas discusiones que van a tener a propósito de si ande comprometerse en la militancia el grupo de filósofos con los surrealistas es que va a tener por Breton van a tener contacto van a tener noticia de la importancia de estudiar la obra de Marx el capital Gutermann y Lefebvre se van a encargar de hacer vamos a decirlas la primera gran lectura a partir de 1925 26 finales de los 25 es un momento de ruptura con los surrealistas a partir de estas discusiones sobre el problema de qué es la revolución y van a comenzar una lectura atenta de las obras juveniles de Marx aprovechando que Gutermann es un hombre políglota gran conocedor de la lengua alemana un hablante nativo de alemán Lefebvre también es un conocedor del alemán pero no es un germanista no es un especialista en la lengua alemana asunto que si le compete a Gutermann y es uno de los grandes traductores de distintas lenguas gracias a esto ellos van a lanzarse pues a la lectura y es en 1930 el momento en el que hacen su primera gran lectura del capital lo hacen directo del alemán y esto les va a animar a la empresa una de las primeras empresas que no la única pero sí una muy destacable quizá la otra que será tan o más importante que esta será la de Maximilian Rubel que es la traducción de los escritos de las selecciones de escritos de Marx y de Engels al francés sigo de el tipo de lectura tan peculiar que va a distinguir a la a la lectura del efebre y de Gutermann va a ser el conocimiento en 1932 dos años después de haber leído el capital se publica por primera vez de manera completa en alemán ya había sido publicado antes en ruso por primera vez en el 32 se publican en alemán la versión que conocemos con los subtítulos que conocemos y con el desorden lamentable en el proceso de edición de los manuscritos de 18 los manuscritos económico-filosóficos de 1844 de febre y bunterman los leen muy ávidos quedan impresionados quedan impactados por la lectura de los manuscritos y esto es lo que va a marcar a ambos a ellos dos entre el grupo de filósofos es lo que los va a distinguir respecto de sus camaradas del grupo de filósofos lo que los va a distinguir del todo de buena parte del resto de corrientes de intelectuales de comunistas de militantes que también habrán de hacer su lectura de la obra de Marx y del Capital en particular quedan tan impactados que se lanzan a la empresa que van a concluir al año siguiente en 1933 que publicar por primera vez en francés la traducción de los manuscritos del 44 dos entregas y es tanto el digamos las claves que ellos ven ahí yo les mencionaba hace rato hace un rato una de esas claves no va a ser otra que la concepción de hombre total o humanidad total en tanto síntesis de toda esta genericidad de la que habla Marx en el Capital son estos digamos este tipo de nociones de conceptos que Marx está construyendo en 44 los que les van a animar y le van a animar a Lefebvre a hacer una lectura distinta peculiar del Capital que lo va claramente va años después tiempo después a diferenciar y a confrontar con otra lectura que es aquí tuvo mucho arraigo lamentablemente y actualmente está renaciendo que es la lectura estructuralista la lectura de Luis Althusser del Capital una lectura muy polémica muy recortada la de Lefebvre va a ser completamente distinta y va a estar fundada precisamente en el reconocimiento de la obra de Marx de la obra juvenil de Marx digamos como la obra en la que fija en la que establece lo estratégico que va a ocupar el desarrollo ulterior de su obra y por supuesto su obra en Breck el Capital vamos a decir en los manuscritos de 1844 Lefebvre no va a ver no va a reconocer sino que el gran horizonte que tiene por delante el desarrollo del pensamiento de Marx y de Engels por supuesto es decir estas nociones por ejemplo la de decía yo la de humanidad total o la de revolución total hay que tomarlas como una especie de horizonte línea de fuga proyecto forma pura que conduce intención que va a conducir el desarrollo ulterior y práctico de los procesos revolucionarios o de cualquier proceso revolucionario según la visión de Marx en 44 y bueno Lefebvre y Buterman van a construir a partir de esto toda su toda su gran reflexión en torno a la crítica de la economía política y la obra de Marx en su conjunto junto con esta traducción de los manuscritos del 44 en ese mismo año en 33 y en el mismo lugar en la misma revista a Van Post Buterman y Lefebvre muy apasionados por lo que acaban de descubrir por las claves de lectura que acaban de descubrir para poder hacer una interpretación viva diferente del Capital que ya conocen hace tres años estoy traduciendo ellos van a redactar lo que va a ser la vamos a decir la primera empresa la piedra de toque por así decir de lo que va a ser el proyecto de desarrollo futuro ulterior de la obra lefebriana es precisamente unas notas para una crítica de la vida cotidiana es decir el primer la primera el primer texto la primera publicación en donde ellos condensan tratan de concretar tratan de comunicarnos las claves de lectura la clave interpretativa suscritos de 1844 ellos han descubierto el Marx el Marx joven para poder renovar el aquilosamiento en el apostramiento revivificar la lectura del Capital se va a encontrar aquí ellos intitulan este pequeño ensayo que escriben a la limón la mistificación las notas para una crítica de la vida cotidiana y que va a ser uno de los capítulos que van a incluir en su primera obra importante es una obra que se va a dedicar precisamente a comentar los manuscritos de 1844 no va a ser la única y la manera la nueva lectura la lectura renovada que esto ofrece para conocer en profundidad el Capital el máximo alcance paradójicamente se puede reconocer desde el principio de la ocupación de la obra de Marx bien es a partir de ese momento que la crítica de la vida cotidiana esta noción que va a comenzar a construirse este concepto que va se va a configurar a perfilar este compromiso político incluso se va a convertir en el núcleo latente y en el gran hilo conductor de toda su obra de Lefebvre lamentablemente Gutterman tiene que huir del país él es un judío él va a ser perseguido él va a sufrir la persecución y afortunadamente sale antes de la ocupación nazi en Francia se va a ir a radicar a Nueva York y lo cual va a limitar mucho las posibilidades de colaboración con Lefebvre pero siempre se van a mantener en diálogo siempre van a mantener una gran amistad en el proceso de construcción de una obra común desafortunadamente sólo Lefebvre va a poder llevar adelante y bien es finalmente la crítica de la vida cotidiana si de lo que se trata es de cambiar la vida cambiar la sociedad pues esto no quiere decir o no querrá decir sino que pues habrá que hacer la crítica de la vida cotidiana para producir un conjunto de espacios sociales apropiados para cambiar la vida para hacer la revolución no se puede hacer la revolución sin ocuparse de estos grandes problemas la vida misma la vida social la vida individual su temporalidad particular el tiempo histórico y el espacio el espacio adecuado para hacer esto así pues toda la obra ulterior la historia de la filosofía que él va a emprender a lo largo de distintos ensayos y esbozos de grandes tratados particularmente la historia del materialismo su preocupación por definir que es el materialismo histórico que es lo que caracteriza el pensamiento de Marx la crítica de la historia de la historicidad la sociología rural que es un tema que lo va a apasionar desde un inicio desde muy temprano la sociología industrial la crítica de la modernidad que es ese gran proyecto y la crítica de la tecnicidad la teoría del estado y del espacio social como dos fenómenos vinculados esencialmente o la crítica de la ciudad y lo urbano la teoría estética la crítica de lo político y de los comportamientos políticos y sobre todo el desarrollo personal el desarrollo muy original de la crítica de la economía política a partir del reconocimiento de los planes del plan de los seis libros de los que hablaba Gonzalo hace un rato todo este mosaico todo este fresco toda esta obra que realmente trata se mete en todas las discusiones es una tiene una apariencia diría Bolívar Echeverría rizomática un pensamiento que en realidad trata de establecer vínculo de todo con todo va a tener como núcleo la crítica de la vida cotidiana este es el digamos el primer rasgo o digamos el principio rector el hilo conductor de la de la construcción misma de su teoría de las teorías de este gran amplio mosaico que nos presenta que nos presenta su obra y bueno es de recordar a partir de ese momento de 33 cuando se lanzan a hacer estas notas para una crítica de la vida cotidiana tengo tengo todavía tiempo cinco minutos cinco minutos bien bueno quizá lo que vale la pena adelantar y que les decía yo que aprovechando que tendré la oportunidad de continuar la presentación en la siguiente semana el miércoles quizá valga la pena referir tres grandes problemas que derivan de esta lectura original de los manuscritos de 1844 que impulsa a una relectura del capital y que va a animar este proyecto que le lleva toda su vida de actualización va a decirle que este ayornamento está puesta al día de la crítica de la economía política en toda su vida va a estar haciendo balances lo hizo en 67 por ejemplo a propósito del centenario de la publicación el tomo del capital o en ese mismo año a propósito de balance va a escribir o digamos como ejemplo como compromiso como concreción y el compromiso de este ayornamento de la crítica de la economía política él va a publicar el derecho a la ciudad el derecho a la ciudad concluye si ustedes conocen esta obra que es una obra muy famosa que se conoce en castellano desde hace muchos años muy discutida muy importante muy influyente pues termina precisamente recordándonos el año en el que él está terminando de juntar los materiales y de redactar el derecho a la ciudad es el año del centenario en 68 pero él termina la redacción en 67 en el centenario del capital toda su vida va a estar haciendo estos balances de lo que significa el pensamiento de Marx qué significa la teoría de la revolución en Marx qué significa el problema qué significa en términos antropológicos en términos políticos en términos existenciales en términos intelectuales en términos vivenciales la teoría de la alienación y del proceso de desalienación y la teoría de la revolución en Marx bien pues haciendo balances hay quizá tres grandes problemas tres grandes teorizaciones que el EFE va a emprender a partir de 1933 y que no van a agotar a lo largo de su vida y que van a formar parte digamos de los hilos de los problemas particulares los acompañamientos de esta crítica de la vida cotidiana y de estas grandes tematizaciones que componen el mosaico de su obra será por un lado una discusión muy seria que vale la pena conocer que es la teoría de la alienación y va a ser una interpretación muy original del concepto de alienación tal como lo descubre en los manuscritos del 44 y tal como este concepto se va a desarrollar hasta la obra cumbre de Marx hasta el capital si hay algo que distingue el tipo de lectura y el tipo de asunción de la obra de Marx en cualquier intelectual o digamos en todos los intelectuales de su época va a ser precisamente en la manera en la que él va a problematizar el concepto de alienación que va a ser una ocupación que va a alcanzar un momento cumple 1900 discusión con un conjunto de intelectuales de Jean-Marie Domenache particularmente es un compañero de la resistencia un hombre con una formación cristiana un filósofo un sociólogo un parque de autodidacta muy comprometido pero que tiene una asunción de la alienación influida por su formación cristiana una asunción sobre todo religiosa y que le fue a hacer una crítica muy fuerte a partir de todo digamos toda la discusión que ha emprendido desde 1933 hasta la de los 60 sobre lo que significa como es que tenemos que interpretar este concepto quizá la siguiente sesión si hay tiempo o si todas las preguntas haya ocasión de comentar un poco sobre lo característico de esta concepción que va a marcar a muchos intelectuales de su época no solo en Francia sino fuera de Francia en el caso particular por ejemplo del tipo de marxismo que se desarrolló en América Latina y en México va a marcar fuertemente esta noción entre otras en la reflexión de la teorización del propio Bolívar Echeverría y bueno lamentablemente es algo que de algún modo es denunciado es reconocido pero pocas veces tematizado y explicado es importante el tener recuperar esta estafeta que el propio Lefeb reconoce desde 1933 esta teoría de la alienación que hay en Marx que no va a ser sino que desarrollarse a lo largo de la obra marxiana hasta alcanzar su cumbre en el capital en segundo lugar esta es otra gran línea de pensamiento una línea de efecto como diría Lefebvre es la teoría del hombre total de la humanidad total a partir de la concepción de la generisidad en qué consiste la generisidad es un problema que él una estafeta que él va a retomar de su lectura de los manuscritos del 44 y que se va a preocupar por tratar de matizar discutir todo el tiempo y siempre emparentada con esta reflexión sobre lo posible digamos su teoría del hombre total que él reconoce en la obra de Marx en la obra juvenil también en la obra madura no va a ser otra que una teoría de la posibilidad ¿sí? estas dos problematizaciones están imbricadas en realidad en la discusión sobre el concepto de alienación porque el proceso de alienación digamos es una negatividad que siempre está en referencia a una positividad la positividad no es otra que la positividad que ofrece la existencia misma de lo humano lo característico de lo humano esa positividad no es otra que la generisidad la capacidad de establecer vínculos de proponerse fines y de establecer mediaciones a través de las cuales se puede producir las condiciones de su propia existencia esta autonomía esta autarquía que caracteriza a lo humano va a estar fundada en esta positividad que le preocupa a Lefebvre poner de relieve y que va a ocupar desde luego a toda su obra incluida aquella que pareciera que no tuviese que ver y en tercer lugar y que quizá no es lo menos importante es la esta discusión a veces explícita y sobre todo ensayada digamos llevada de manera ejemplar dando a través de sus propias reflexiones por ejemplo en sus reflexiones de sociología rural su preocupación sobre el campo es un hombre que se dice yo soy un que siempre he sido un montañez soy un montañez y es desde el campo desde la experiencia de la vida en la naturaleza que yo me he preocupado por el problema del cambio de la vida y de la transformación y de la destrucción de la vida que estamos de lo que estamos siendo testigos va a ser entonces este tercer rasgo el problema del método o del procedimiento va a decir que es lo que la discusión sobre el método Marx o de la definición del método o de los métodos con los que procede la crítica de la economía política y que van a definir digamos van a distinguir una ocupación materialista histórica respecto de cualquier otro tipo de reflexión ¿sí? el problema del método regresivo progresivo va a decir él va a ser algo bastante encomiado y muy reconocido solamente lamentablemente por Sartre en el curso de sus discusiones pero que ofrece toda una beta muy rica del pensamiento lefebriano y que va a ser ejercitada a lo largo de toda su obra toda su obra digamos está construida decía yo entonces en torno a la reflexión de la teoría de la alienación de la teoría de lo posible y de la humanidad total y el camino o los caminos que permiten comprender y transformar esta condición sufriente de esta condición humana sufriente que caracteriza a la modernidad capitalista a la vida cotidiana a la producción de historia a la producción de espacios de espacios sociales de espacios alternativos y yo bueno quisiera supongo que ya llegó el límite ¿verdad? ¿o ya me pasé? ya me pasé bueno ahí la dejo nada más bueno quizá en la siguiente en la siguiente sesión en el momento de las preguntas haya posibilidad como de platicar un poco más esta este problema que caracteriza a toda la lectura lefebriana del capital bueno quizá quizá valga la pena todavía tengo tiempo ya ya me pasé demasiado ya me pasé ya está gracias bueno agradecemos mucho a a a Rolando que tiene una exposición bastante profunda y conocedora de un tema que es muy útil y que por desgracia en las generaciones actuales es prácticamente desconocido un poco un poco conocido y ahora voy a dar ahora la palabra al doctor Hipólito Rodríguez que nos hizo realmente nos hizo el honor de estar con nosotros el día de hoy el doctor Hipólito Rodríguez es doctor en ciencias sociales con especialidad en antropología social por parte de la universidad de Guadalajara y de Ciesas de Occidente actualmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en el Ciesas Golfo en la ciudad de Jalapa su interés personal está centrado en temas acerca de que abordan la investigación sobre el desarrollo sustentable el medio ambiente y la sociedad ciudades y procesos urbanos ordenamiento territorial y también tiene líneas de investigación sobre ambiente y sociedad antropología económica antropología y demografía ha publicado gran número de libros sobre todos estos temas yo podría añadir que el doctor Rodríguez fue egresado de esta facultad alumno fundador del seminario del capital alumno directo del doctor Rodríguez Echeverría a quien se dedica este todo este evento completo de repensar la obra del capital de Carlos Más sin más preámbulo le dejo la palabra el doctor pues muy buenos días a todas y a todos voy a leer unas notas en torno precisamente a la forma en que Rodríguez Echeverría aborda el tema de la producción del espacio particularmente me interesa destacar los aportes que él hace para entender la crisis que actualmente vivimos la crisis urbana la crisis ambiental la crisis de la civilización en la que nos encontramos como el geógrafo americano Bunge que tras un largo viaje por la teoría liberal del espacio decir decir explorar y explorar como chofer de taxi los territorios de la América capitalista Lefebvre alternó los viajes por los territorios de la Francia el proceso de urbanización con las reflexiones teóricas el método progresivo regresivo que tanto gustó a Sartre como procedimiento que permite ir del campo práctico vivido al proceso histórico de composición del mismo como bien apunta Remi Gess este método es un paradigma que coloca en el centro a la coyuntura un paradigma que es compartido por los situacionistas se trata nos dice Gess de una pasión por el momento donde las estructuras no llegan a dominar sus propios componentes donde esos elementos se reúnen y forman una nueva coyuntura es un momento dramático de ahí el interés que siempre albergó Lefebvre por el teatro la teoría de la filosofía perdón la tarea de la filosofía según Lefebvre sería no ya integrar lo que se presenta al sistema sino por el contrario someter lo que ha podido pensar la filosofía a lo que aparece a lo que se forma a lo que se transforma más que un método se trata de un procedimiento de ahí proviene una disponibilidad ante lo actual una inclinación a la intervención al situacionismo un modo de reflexionar que va del presente al pasado pero sin caer en el agobio del pasado una lección que Nietzsche dejó en claro en sus intempestivas indagar lo que precede al presente es el paso regresivo pero este da lugar de inmediato a precisar cómo se llega de ese precedente a la situación actual cómo se da el despliegue el desarrollo la ruptura se intenta observar los posibles las virtualidades siempre contenidas en la situación presente así se puede aclarar el futuro considerando lo posible y lo imposible el mundo urbano está hoy en crisis y esta crisis forma parte de una multiplicidad de devenires lo urbano no es solo la centralidad sino también la periferia de modo que el espacio forma parte de una introducción y de una explosión y de toda una reorganización social que le acompaña Sartre describe el método del efebre ir de la complejidad horizontal a la vertical del presente donde coexisten formas de edad muy diferente a los procesos que lo han configurado las dos complejidades el presente y el pasado reaccionan una sobre la otra lefebre destaca por ejemplo el hecho notable de que la historia por sí misma no puede explicar el hecho rural americano solo la historia puede explicar el hecho rural americano el poblamiento se ha operado sobre una tierra libre y la ocupación del suelo se ha efectuado a partir de las ciudades a diferencia de lo que sucede en Europa donde se ha desarrollado un mundo campesino el mundo urbano se ha desarrollado a partir del mundo campesino es así que la cultura campesina sea propiamente inexistente en Estados Unidos o solo sea una degradación de la cultura urbana lefebre propone por tanto un método muy sencillo utilizando técnicas auxiliares que acuden a los aportes actualmente de las ciencias sociales por un lado el momento descriptivo que es una observación detenida pero con una mirada informada de la experiencia y de la teoría general el segundo momento es el analítico regresivo es un análisis de la realidad para examinarla con exactitud incluyendo a las estadísticas y después el momento histórico genético un esfuerzo por reencontrar el presente pero dilucidado comprendido explicado nos hallamos ante un método entonces que nos remite a las reflexiones de Lucien Goldman y Jean Piaget a las aproximaciones que en nuestro campo científico han desplegado pensadores como Rolando García Fernando Tudela o Fernando Cortés el estructuralismo genético el apreciar las estructuras que ordenan el mundo social que poseen una historia que son producto de un proceso pero para arrastrar ese pasado es preciso primero tener clara la diferencia que es preciso buscar en el tiempo el primado de la sincronía sobre la diacronía es solo un procedimiento metodológico otorgar a lo sincrónico un primado ha sido el error de los estructuralistas siempre estará presente el riesgo de donar al método virtudes mecánicas incurriendo en la repetición o la receta como un antídoto a ese riesgo Lefebvre al igual que Sartre o Sánchez Vázquez concederá la máxima importancia a la praxis la praxis abre el mundo de lo posible de la complejidad acotando el determinismo y el cierre de las opciones sociales he aquí en una nuez la propuesta de Lefebvre cito sincrónicamente la ciudad es un conjunto un todo que experimenta mutaciones lentas y repentinas diacrónicamente la ciudad es la obra de un grupo es una creación colectiva en una relación con una sociedad global en la que opera así como con un estado que domina o al que se somete una ciudad crece o disminuye tiene éxito vegeta o fracasa ¿por qué y cómo? el estudio del sitio y de la situación dependen de la geografía la economía política e incluso de la biología vegetal o animal el estudio de las instituciones pertenece a la historia estricto sensu y la del grupo y el del grupo urbano a la sociología la comprensión de la relación de la ciudad con la sociedad en su conjunto no puede no apelar a las ciencias especializadas es decir que la ciudad y la praxis en proceso en esta realidad no tiene nada concreto asible afirmar eso es resolver mediante la eliminación por decreto el problema metodológico de las ciencias humanas la relación de estas ciencias entre ellas unidad presupuesta o reconstruida de su objeto el desafío para Lefebvre es pues articular el aporte de diferentes disciplinas para captar un objeto completo y en eso consiste justamente el discurso crítico de Marx Sartre y Lefebvre actualizaron esa propuesta en los años 50 y enunciaron el problema ahora vemos que la sociología ambiental Edgar Morán y los discípulos de Rolando García desarrollan ampliamente esta problemática en México un texto pionero fue el proyecto de Covil celebrado en el Colegio de México por Marta Stengar es precisamente la problemática ambiental la que suscita la exigencia de una aproximación interdisciplinaria en 1974 en un texto pionero Lefebvre planteó el enfoque perseguido aquí puede denominarse regresivo progresivo toma por punto de partida lo que hoy sucede el salto de las fuerzas productivas la capacidad técnica y científica de transformar tan radicalmente el espacio natural que amenaza la naturaleza en sí misma los efectos de este poder destructivo y constructivo se encuentran por todas partes a menudo se combinan de modo alarmante con las presiones del mercado mundial la producción del espacio erigido en concepto y en lenguaje reacciona sobre el pasado detectando en él aspectos y momentos desconocidos para Lefebvre el método progresivo regresivo debe de cuidarse de incurrir en las fallas que Marx atribuía a Hegel en el sentido de absorber lo empírico en el movimiento del concepto una suerte de terrorismo intelectual que precisamente Sartre identificó como el principal enemigo de la dialética un concepto nuevo la producción del espacio se descubre al principio debe funcionar o como se dice a veces debe trabajar para iluminar los procesos de los que no puede separarse porque de ellos salen por lo tanto ha de utilizarlos dejándolos en pie y desplegándose sin admitir sin embargo a la manera de los hegelianos que la vida y el concepto tenga fuerza propia la realidad autónoma del saber esto es precisamente lo que más le gustó a Sartre del planteamiento de Lefebvre que respetaba la envidia que respetaba los hechos concretos es esto una discusión a la que ahora un sociólogo tan importante como Jean-Claude Passeron también presta atención mostrando que no puede la historia a nivel macro reducir o eliminar la historia a nivel micro la historia de la totalidad social es también la historia de los individuos sociales al comentar la obra de Lefebvre un sociólogo español Sevilla apunta que nuestro autor están dos vertientes que es preciso subrayar el habitar como práctica poética y la ciudad como obra colectiva una forma definitivamente cualitativa de aproximarse al fenómeno de la construcción o apropiación del espacio nos hallamos aquí ante una perspectiva que nos puede remitir a la obra de Bolívar Echeverría quien al enfatizar la naturaleza compleja del valor de uso como totalidad de los procesos de autorreproducción colocó al habitar como una de las dimensiones fundamentales de la producción del ser social la apropiación del espacio implica la producción de cobijo en el sentido de creación de espacios construidos espacios habitables espacios que procuran albergue protección resguardo seguridad pero también implican una elaboración de los ecosistemas que nos acogen áreas donde anida el sujeto social un proceso que es en definitiva una creación colectiva una creación fabricada por la multiplicidad de agentes que nosotros somos y que nos procuramos un entorno para anidar para configurar un territorio donde se afirma una identidad un grupo social de ahí que el acercamiento a la obra del EFEB pase por la consideración de aspectos tan inmediatos como la vida cotidiana ámbito del habitar y de sus rutinas o aspectos tan mediados como la filosofía reflexión sobre las dimensiones constitutivas del ser social la construcción del espacio posee entonces una multiplicidad de estratos desde el más profundo como la autología hasta el más cotidiano como la sociología de la vida cotidiana Lefebvre aporta en ambas perspectivas y ofrece una apertura que permite captar al valor de uso como una totalidad en la que está en juego tanto la producción apropiación del espacio como el consumo y el disfrute del mismo Lefebvre anticipó la urbanización general de la sociedad en los años 70 ya estaba observando lo que hoy nos acontece una urbanización desenfrenada y propuso nuevas perspectivas para entender las nuevas relaciones de la sociedad con el espacio ¿por qué el capitalismo ha echado la zarpa sobre el espacio? se preguntó nuestra hipótesis es que el capital necesita reducir el tiempo de circulación el tiempo durante el cual las mercancías se encuentran en el espacio de distribución ya que sólo el tiempo de producción la esfera de producción es propiamente la que genera plusvalor esta necesidad de acortar al máximo el tiempo de circulación se expresa de múltiples maneras sea a través de procedimientos para acelerar el proceso de venta la instauración de la publicidad como mecanismo compulsivo para que los compradores acudan rápidamente a la adquisición de las mercancías sea a través de intervenciones en el espacio a fin de aproximar las esferas de la producción a las esferas de realización de las mercancías lo cual implica una multiplicidad de revoluciones en la esfera del transporte en la esfera de la comunicación en la esfera de las infraestructuras y al fin y al cabo en la gestión del espacio la producción del espacio resulta entonces de una necesidad del capital para abreviar los tiempos de circulación la subsunción real de los espacios de la sociedad supone una intervención profunda de la esfera de la circulación de los ámbitos en los que ocurre el desplazamiento de las mercancías se trata para el capital de acercar a los productores y a los consumidores de modo que pueda cortarse el tiempo que tarda el capital y mercancías en convertirse en capital al dinero para este propósito el capital ha dispuesto de múltiples recursos históricamente ante el desafío de reducir el tiempo de circulación el capital procuró una intervención de la ciudad acercando los espacios de reproducción a los de producción pero esto no fue suficiente el siguiente paso fue intervenir los medios de comunicación para que estos contribuyeran a acelerar el flujo de modo que no han cesado de producirse revoluciones técnicas para que el tiempo de circulación adquiera mayor velocidad la necesidad del capital de recortar los ciclos de realización ha supuesto una extraordinaria modificación de los tiempos de la sociedad la geografía del tiempo hoy indica como el capital ha realizado una profunda alteración de los modos de vida Lefebvre apuntaba el surgimiento de industrias que afectaban todos los planos de la vida cotidiana por ejemplo la industria del ocio la colonización del espacio natural con el turismo de masas el impulso de la consumatividad como vehículo para ampliar y acelerar el consumo de mercancías el capital a través de sus dispositivos ha construido el tiempo y el espacio haciendo que el espacio se comprima se estreche intensificando el uso del tiempo logrando una nueva densidad del tiempo en 1974 cuando escribió la producción del espacio Lefebvre afirmaba la teoría de los ecosistemas es una teoría extremadamente interesante que ha recibido recientemente nuevos desarrollos en función de la cibernética pero que deja de lado muchos aspectos de la cuestión especialmente aspectos políticos esos aspectos políticos son de una importancia considerable el espacio ha sido siempre político pero ahora lo es más que nunca en el espacio planetario en el espacio de la tierra se enfrentan las estrategias y en lo concerniente a la estrategia todo es un asunto de espacio al examinar el capítulo sexto del capital Lefebvre apuntó y en este inédito en este capítulo inédito Marx llega a conclusiones a las cuales habíamos llegado sin conocerlo por ejemplo que la presión del mercado mundial está destinada a jugar un papel enorme en la reproducción de las relaciones de producción mi hipótesis se escribe Lefebvre es la siguiente es el espacio y por el espacio donde se produce la reproducción de las relaciones de producción capitalista el espacio deviene cada vez más un espacio instrumental un espacio de coacción añadiríamos con Sartre que el espacio es un espacio cargado de intenciones y ese espacio exige una serie de acciones exige mantenimiento exige inversiones exige infraestructuras exige sistemas de transporte sistemas de distribución las ciudades son consumidoras de múltiples bienes ellas demandan la reproducción de un sistema de relaciones de abastecimiento de dominio del espacio urbano sobre los espacios que producen los recursos que la ciudad consume es un práctico inerte diría Sartre que solicita a los agentes sociales reparaciones flujos de energía y materia habría que añadir que los espacios antiguos las formaciones espaciales precapitalistas pueden configurarse como un obstáculo a las formas del capital la modernización económica choca entonces con esas formas de antaño la colisión desemboca en la destrucción del viejo sistema espacial en el desquizamiento de nuestra antigua geografía Lefebvre apunta que ese espacio construido es el espacio donde los tecnócratas ejercen su dominio ellos son los empresarios del capital y añade que se trata de un dominio que implica una suerte de violencia el espacio es pues un mecanismo que garantiza la reproducción de las relaciones de producción y esa repetición no está exenta de contradicciones escribe pero esta reproducción a través del espacio es cada vez más incierta porque este espacio está en sí mismo lleno de contradicciones hay contradicciones del espacio y es por lo que digo que la reproducción de las relaciones sociales de producción asegurada por el espacio y en el espacio implica a pesar de todo un uso perpetuo de la violencia espacio abstracto y violencia van juntos un ejemplo de lo que afirma Lefebvre el espacio social debiendo un espacio abstracto el espacio del concreto del hormigón por ejemplo este espacio tiene varias propiedades bien definidas especialmente la de ser el espacio de la propiedad estas propiedades que son particulares en tanto que espacio consisten en ser óptico y ser visual no es un espacio sensorial que interese al conjunto del cuerpo es un espacio óptico que entraña problemas de signos de imágenes que se dirige únicamente a los ojos con relación al cuerpo físico es un espacio metafórico añadiendole una propiedad interesante la de ser un espacio fálico Lefebvre apunta que la principal contradicción consiste entonces en que el espacio es una dimensión global que sin embargo está fragmentada atomizada por la propiedad privada para él esa dimensión global exigiría hablar de una gestión no atomizada cosa imposible en el mundo del mercado el espacio se haya fragmentado escribe pulverizado por la propiedad privada ya que cada fragmento del espacio tiene su propietario está pulverizado para ser comprado y vendido hace mucho tiempo que los arquitectos y los urbanistas han experimentado la amplitud de este problema lo que pueden tratar ellos son en realidad pequeños lotes de propiedad privada pero el espacio también está fragmentado por las ciencias las cuales cortan fragmentos de él para estudiarlos de manera especializada cada uno con sus métodos un economista ecológico tan importante en la actualidad como Robert Constanza diría que en efecto el sistema de las ciencias ha atomizado el análisis del sistema global del sistema de autorreproducción Lefebvre apunta que la racionalidad dominante genera una suerte apunta genera una suerte de caos espacial un caos que parece irremediable asistimos dice a la presencia de un gran caos espacial resultante de la racionalidad desplegada creo que tal vez no se puedan llegar a resolver estas cuestiones a veces dice se tiene la sensación de lo irremediable pero aceptar que sea irremediable es nihilismo de hecho Lefebvre observa que el sistema de propiedad privada suscita la necesidad de un nuevo modelo de gestión del espacio el socialismo el socialismo estaría ahí como una potencia e implicaría una gestión colectiva del espacio el socialismo se define escribe Lefebvre como gestión colectiva del espacio este socialismo en mi opinión está esbozándose y esto comienza ya por la gestión colectiva social de las escaseces hay muchas cosas escasas ahora el agua la luz el aire el silencio y el espacio que comienzan a escasear alrededor de todos los grandes centros urbanos esta escasez del espacio presenta problemas que emergen en la nueva disciplina que se ocupa del medio ambiente que se ocupa de temas como la contaminación Lefebvre parece sugerir que la producción del espacio es la producción de los valores de uso que están configurando las condiciones generales de producción este es el nuevo tema que nos interesa rescatar ese nuevo espacio Lefebvre considera que el arquitecto puede ser un productor del espacio pero también apunta que su tarea profesional no debe restringirse al diseño de la vivienda al dibujo para lo cual siempre se le solicita puede ir mucho más allá trabajar con los usuarios con nosotros con los ciudadanos Lefebvre observa en el momento de suscribir su ensayo en el año 74 que está surgiendo una nueva forma de concebir el espacio por parte del capital y esta forma de concebir el espacio es el ordenamiento del territorio capitalista el cual se ofrece se propone ofrecer información sistemas de información geográfica a las empresas y a los funcionarios para que funcione mejor el mercado capitalista y escribe y con esto concluyo mi teoría va destinada a destruir esa ideología y ellos lo saben muy bien ellos no creen en las contradicciones del espacio si muestro que hay contradicciones en el espacio es para destruir la tecnología del espacio no creo que hasta ahora el espacio fuera lo más importante lo que era más importante hasta ahora era el tiempo y ya ha llegado el momento de cambiar el tiempo muchas gracias bueno pues muy interesante también las ideas que el doctor impólito nos comparte complementarias y también enriquecedoras de lo que ya previamente Rolando nos había dicho el nivel de la de las dos presentaciones ha sido realmente muy bueno de mucha de mucha calidad ¿no? y entonces ahorita toca la el momento en que se abran las preguntas o algunos comentarios intervenciones que quieran hacer ustedes hacia hacia la mesa hacia los ponentes ¿alguien quisiera preguntarlo? Irene bueno una una pregunta que nos da en relación con las las tendencias actualmente con lo que nos presentaste Gonzalo para es una situación un poco complicada pero bueno ¿qué nos podías decir sobre la dialéctica de la naturaleza? porque si bien la praxis por supuesto todo tiene una finalidad y al decirnos que la naturaleza ya pone la base para lo comunitario para no enredar la discusión y más bien para aclarar ¿cómo es que podríamos pensar esta no intencionalidad digamos de la naturaleza porque no hay una finalidad como la de la praxis pero ¿cómo se puede entender esta discusión de la dialéctica de la naturaleza? luego dentro de ese proceso esta discusión que nos hace rolando muy interesante como para poder entender entonces la propuesta de la feb para conocer lo que la feb ha vivido históricamente ¿cómo entonces se convierte la obra de la feb en la producción del espacio o podría ser uno que yo diría que a lo mejor sí no es por lo que nos hace puesto en una parte que culmina o que entrelaza todas estas tres líneas como decía bueno toda esta serie de preocupaciones del efe cómo se se expresan ¿no? en esta concepción de la producción del espacio ¿no? un poco como para este tal vez redondear ¿no? esta esta idea ¿no? que justo va con lo que el doctor Hipólito nos está planteando la dimensión espacial se presenta ya en la propuesta del efe como una preocupación central ¿no? por lo que por la forma en la que se va a desarrollar un capitalismo en el siglo XX pero realmente el capital que realmente el capital el desarrollo histórico del capitalismo solamente se centró en la dimensión temporal porque si fuese así o sea sobre todo por la afirmación final llegó el tiempo del espacio entonces pensando esto solamente el capitalismo se centró en la reducción del tiempo de simulación bueno esta es una discusión ¿no? porque parecería que entonces la la centralidad de la propuesta del efe es resaltar o hacer resurgir esta dimensión espacial en la que había que solo que poner como la centralidad la tensión y la finalidad es un poco los comentarios están interesados pero parece que no es un poco ¿alguna otra intervención o otra pregunta que quieran hacer comentario la señorita y el compañero de la si te diera un poco más sobre cómo la recuperación de la la de la la sustituirá esta ley natural sobre esta idea de es el tiempo del espacio también de si en algún punto esta cuestión como de la producción la circulación de la circulación de bienes de materiales y considerando también cuestiones de globalización y pues desde algunos marxistas como Harvey dicen que ya no es el espacio lo que importa que ya hay una aniquilación del espacio por el tiempo en estas múltiples conexiones que tenemos ahora no sé qué tanto o a lo mejor no entendí lo que se sería por el tiempo del espacio pero qué tanto es el tiempo del espacio y qué tanto hay una evolución del espacio por estas conexiones de la globalización y de la modernidad y también con esto que hablaba del ordenamiento del territorio del capital pues ahora que hay todos estos ordenamientos del territorio para planear mejor la explotación natural o buscando tal vez una explotación más sustentable en algunos casos no sé cuál será su perspectiva de esto si es una forma de organizar el espacio por parte del capital o si es más bien algo diferente yo no estaba tomada no mencionaba el doctor rodríguez que de febre dice que ahora hay una nueva forma de organizar el espacio por parte del capital es el ordenamiento del territorio y mi pregunta es ahora con las ciencias ambientales o si con algunas instituciones también gubernamentales que piden o proponen o hacen un ordenamiento psicológico del territorio viendo como para que sirve el territorio digamos que tanto es esto una manifestación de esta nueva organización de la vista del espacio o que tanto es una propuesta diferente para el doctor este rodríguez si me pudiera poner un ejemplo para que yo pueda entender mejor la parte del impacto que tiene el capitalismo en las visiones rurales ¿alguien más? bueno entonces no sé si ustedes comenzar a contestar o como como exclusivo ¿no? como el señor ok bueno a mí me hicieron dos fundamentalmente dos preguntas ¿no? el problema la primera de ellas es el problema del carácter potencialmente comunitario y no disperso de la naturaleza y y en la relación que guarda con la discusión acerca de la dialéctica de la naturaleza y por otro lado la cooperación como una fuerza productiva que puede servir para contrarrestar la entropía bueno la discusión sobre la dialéctica de la naturaleza es una discusión que se marca en una confusión acerca de si realmente la dialéctica es solamente una categoría que atañe a la socialidad humana o si al afirmar Engels que la naturaleza es dialéctica entonces en realidad está contradiciendo Marx tiene otra interpretación diferente a la de Marx ¿no? bueno la sí la dialéctica la naturaleza es dialéctica la materia es dialéctica las sociedades humanas son dialécticas porque las sociedades humanas son material realmente existentes forman parte también son materia la socialidad también es algo material la socialidad no acontece al margen que lo material es una expresión una forma de la materia solo que en ese sentido la materia humana la socialidad humana el despliegue el comportamiento práctico de los seres humanos acontece de una manera distinta a cuando acontece la mera materia natural material de la naturaleza la naturaleza es dialéctica no porque la naturaleza tenga ninguna finalidad ni ningún telos inmanente inmanente en ella o sea no la naturaleza es dialéctica no por ese sentido decirlo entenderlo así sería como hipostasiar a la naturaleza a la naturaleza el carácter de que es un sujeto ¿no? entonces la naturaleza tiene una finalidad tiene una actividad y un actuar consciente que es un poco lo que luego quienes critican e insisten que la naturaleza también produce valor pues intuidamente lo están dando a entender esto que la naturaleza es un sujeto que produce que elige tal cual tal cual resultado no la naturaleza en su movimiento su materialidad se concatena interactúa se vinculan unos con otros pero no es por una finalidad por cierto y específica la naturaleza está ordenada así porque así es el movimiento es el movimiento de la materia terrestre es el movimiento de la materia animal es el movimiento de la materia del planeta el pie es el movimiento de la materia cósmica de la energía ponga a tenarse juntarse dispensarse son los dos movimientos que hace la materia la dialéctica humana sigue esta misma pauta pero la dialéctica humana añade que no solamente se concatena se dispersa se reúne se vive sino que además tiene un interés tiene una finalidad ocurre con un por qué un para qué la dialéctica humana actúa con una con una elección cuando nosotros decimos que la naturaleza es potencialmente comunitaria estamos diciendo que la naturaleza ofrece la posibilidad la posibilidad material de que los seres humanos se comporten se desplieguen existan se construyan y se produzcan de manera comunitaria la naturaleza brinda esa posibilidad ¿por qué? porque la naturaleza forma una unidad establece una unidad con el ser humano la naturaleza tenemos una unidad nosotros formamos parte de la naturaleza nosotros provenimos de la naturaleza nosotros somos un tipo especial somos parte de la naturaleza pero dentro de esta naturaleza somos parte somos una forma especial de naturaleza hay un cambio cualitativo en la naturaleza humana respecto de la naturaleza no humana pero la naturaleza humana mantiene una unidad con la naturaleza no humana, aunque hay diferencia, aunque se distingue, mantienen una unidad, esa unidad es a la que yo me refiero cuando digo, sí, porque la naturaleza es una relación de todo con todo, porque la naturaleza acontece vinculada a nuestros distintos ciclos, lujos, la naturaleza da la posibilidad de que los seres humanos construyan algo más allá que un mero sentimiento, una mera existencia gregaria o una existencia en grupo, en colectivo, da algo, da la posibilidad de algo más a elegir, a desplegar esa forma de grupo como una forma elegida y como una forma cada vez abierta en curso de ser. La comunitariedad es una forma abierta de ser grupo, de ser colectivo, una forma abierta y elegida cotidianamente. Los animales no eligen su carácter gregario, los animales lo reproducen cotidianamente, del mismo modo las abejas siempre viven de la misma manera, las abejas de la misma manera del hormiguero y las manadas de los lobos se comportan siempre de la misma manera, no, no cambia, no es algo elegido, así son, son gregarios, viven en grupo. Sí, pero los seres humanos no solamente somos eso. El modo como nosotros somos sociales es lo que nos va distinguiendo dentro de los climates hasta convertirnos en homos y dentro de los homos irnos diferente, irnos cada vez desarrollando aún más. Pero todo esto es porque la naturaleza da la posibilidad. Los seres humanos nos hacemos que esa posibilidad se vuelva una realidad. No hay, no hay la idea de que entonces la naturaleza per se tiene una finalidad, entonces ¿será que la naturaleza humana es igual a la dialéctica de la naturaleza? ¿Será un sujeto o qué? No. No. Hay una unidad que por dentro de esa unidad también existe la diferenciación y la especificidad de una, de una parte y otra parte. Respecto de la cooperación como una fuerza productiva que puede, que permite, que permite con su compra restar la entropía. Bueno, también es un tema muy discutido actualmente por los mismos. La entropía existe. Claro que existe. Es un comportamiento de la materia. Existe. Es un comportamiento de la materia y de la energía. Sí. Pero resulta que la manera como la entropía acontece en el mundo de lo natural, no es igual a lo que acontece en el mundo humanizado. Es decir, la entropía no dice que todos tienden a dispersarse, todo tiende a enfriarse, a desordenarse. Y la vida se basa en el orden, no en la dispersión. Se basa en las estructuras ordenadas. La cooperación como fuerza productiva, como una fuerza productiva social, es una fuerza productiva muy poderosa porque ordena a la naturaleza. A la naturaleza humana, el comportamiento de los seres humanos en pos de un mismo fin. Y a la propia naturaleza sin veste. La cooperación potencia el trabajo, disminuye el desgaste, disminuye la dispensión y la entropía del cuerpo en el momento de trabajar. Y disminuye también el desperdicio y la dispersión del objeto sobre el cual se trabaja. Ahorra materia prima, minimiza las deyecciones e incluso permite la posibilidad de recuperar y volver a aprovechar lo que en un primer momento puede hacer desperdicio. Claro, con eso lo que dice que entonces es que la cooperación va a borrar la entropía. No, la entropía es el movimiento dispersante de la energía. Pero ojo, es que en la importación que hemos hecho en las ciencias sociales de la entropía, cuando nosotros leemos que la energía se dispersa, para nosotros es sinónimo de desperdicio completo, absolutamente que ya no se puede aprovechar. Bueno, Engels, en la dialéctica de la naturaleza, considera el punto y dice, hasta el momento con los medios de producción que tenemos para hacer ciencia, nosotros todavía no nos podemos preguntar de manera correcta ¿qué pasa con la energía que se dispersa? Y en la medida en que no nos podemos plantear la pregunta de manera correcta, o sea, nos la estamos planteando, pero todavía no nos la planteamos de una manera que nos permita darle respuesta a la misma pregunta. Y entonces, a lo que alude Engels es, bueno, es que ahorita esa energía la entropía es un tipo de energía, esa energía nosotros todavía no la podemos volver una fuerza productiva. Pero eso no significa que en un futuro la misma entropía sea una fuerza productiva y entonces esa capacidad dispersante, o sea, cualidad dispersante que tiene la energía no significa más desperdicio, no significa más derroche. una prueba de ello es efectivamente la cooperación. Cuando los hombres cooperan se disminuye el desperdicio, se disminuye la dispersión y entonces se reduce grandemente el desperdicio y cosas que en un primer momento no se aprovechan luego se pueden aprovechar. El problema entonces es que nosotros pensamos a la energía de la entropía, la energía que se dispersa desde una mirada como la están pensando exclusivamente los físicos, pero es que la crítica de la economía política tiene otra mirada sobre todo. Parte de la unidad del hombre con la naturaleza, parte de una unidad dinámica, una unidad históricamente producida. El punto importante más en respecto a la naturaleza es que hay una ley de producción de la naturaleza. Los hombres producimos la naturaleza, no solamente la conservamos, no solamente la cuidamos o no solamente la destruimos, también producimos la naturaleza, también se produce la naturaleza. El clima es un producto de la naturaleza, es un producto social. Hans-Nicolas Krauss, en el siglo XIX, tiene el libro de la producción social del clima y es un libro que Marx cuando está escribiendo El Capital lo tiene en la mano. El maíz no es un producto meramente natural, el maíz es un producto social. Bueno, no solamente producimos naturaleza así, espontánea o casualmente, hay una ley de producir naturaleza. Y el capitalismo tiene una ley capitalista que produce naturaleza. El tomo 1 presenta, lo que yo intenté presentarle son algunos de los hitos importantes importantes de esta ley, que esta ley se complementa con lo que dice en la sección segunda del tomo 2, que se llama La Rotación del Capital y en la sección sexta del tomo 3. pero ahí están los hitos, será hasta el libro segundo de los planes de la crítica de la economía política, el libro sobre la propiedad del suelo, donde se formule la ley de la producción de la naturaleza y será hasta el libro sexto, el libro del mercado mundial de las crisis y la revolución, donde la ley se ilustre. Y en esa ley entonces vemos cómo descansa la ley de la producción de la naturaleza, descansa sobre el desarrollo, la ley sobre el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces es lo que dice Engels, sí, claro, si es que ahorita no nos podemos plantear suficientemente el problema, la pregunta por la entropía, entonces ahorita nosotros la vivimos así, pero no será, no siempre será, habrá un momento en el que podamos convertir en una fuerza productiva, ¿por qué no? Ahorita yo no te puedo decir el por qué sí, tú tampoco me puedes contestar el por qué no, es una cuestión realmente abierta de lo posible, de lo que es posible. Bueno, en ese sentido la cooperación muestra un pequeño ejemplo esperanzador de que sí se puede reducir el desgaste, sí se puede reducir la dispersión y sí se puede reducir el desperdicio, solamente con que los hombres se pongan a trabajar juntos, solamente con eso ya es una fuerza productiva. Ahora imagínense si nosotros logramos desarrollar otras fuerzas productivas que se sumen a la cooperación, que hagamos un aprovechamiento completo, coordinado, planetario de toda la tierra. Muchas gracias. Ahí se escucha, ¿verdad? Bien, a la pregunta expresa de Irene, si bien entendí, la pregunta sería, yo hablé de tres rasgos generales de la de la obra de de la obra completa, digamos, tres líneas de líneas de efecto, un poco parafraseando el modo en el que él mismo trata de caracterizar su vida como obra. Habló ya de, les decía yo, de tres líneas, tres rasgos, tres grandes recursos con los que podría caracterizarse su vida, su vida como obra. Y bueno, yo quise hacer un esfuerzo por caracterizar no tanto su vida o además de su vida como obra, su obra teórica, también valiéndome de tres rasgos, tres rasgos que a mí me parecen fundamentales y que no son los únicos desde luego, pero son tres rasgos que me parecen muy descoyantes y que en torno de estos tres rasgos que son la teoría de la alienación, la teoría del hombre total, la unidad total, el hombre y la mujer totales, que está emparentada digamos, con la teoría de lo posible y el tercer rasgo no es otro que su procedimiento metódico con el que vale en cada texto, en cada libro, en cada proyecto, trata de digamos, escenificar, de concretar, poner al día lo que a él le parece es el método de la crítica de la economía política, así como Marx nos expone en la introducción del 57, un método de la economía política que le confiere un estatuto de ciencia, tiene una base racional, habría un método de la crítica de la economía política, esto es algo que Leffert se encargaría de recuperar, de reconocer en la obra de Marx y de llevar adelante en todos sus trabajos, incluido desde luego este que mencionas y que es muy importante que es la producción del espacio. Si entiendo bien tu pregunta apunta un poco a esclarecer de qué manera en la producción del espacio, que sería una suerte de redondeamiento de toda la obra, de qué manera estarían ahí presentes estos tres rasgos característicos, rasgos generales de toda la obra completa, no sólo de la producción del espacio, insisto, sino esta preocupación que desde joven, desde los 32 años hasta los 91, perdón, hasta los 90, que mueren en 91, pues bueno, le ocupan. Bueno, si es así, ¿no?, la pregunta. Bueno, la pregunta en realidad es todo un desafío. Para responderla, antes habría que aclarar estos en qué consisten esos tres rasgos, ¿no?, ¿qué entiende Lefeo por alienación, o cómo concibe él este concepto en Marx, en 1844, por ejemplo, que le parece que es una exposición magistral de este problema, pero que se habrá de desarrollar hasta la obra cumbre, hasta el capital, en 67 y más adelante, digamos, a lo largo de la redacción de los manuscritos, que serán el resto de tomos. Bien, entonces, es un desafío, porque habría que explicar lo mismo en el caso de la teoría del hombre total, su teoría de lo posible, o discutir qué es lo que él entiende por el método de la crítica de la economía política, que esta es una discusión muy importante, yo diría decisiva, porque en torno de esta definición es que se juega el, vamos a decir, esto que Lukács llama la, lo que distingue a la ortodoxia, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, ¿a quién realmente está teniendo la posibilidad de desarrollar la crítica de la economía política tal cual ésta está formulada? Digamos, como todo un horizonte, como todo un horizonte de posibilidad para describir el terreno del enemigo, en qué consiste la opresión específicamente capitalista, y si hay posibilidad de transformarla, de revertirla, de hacer la revolución, ¿no? Entonces tiene estos tres desafíos. Pero, bueno, pese a esto, creo que podría servir de entrada, los tres términos están muy emparentados, los tres rasgos en realidad son rasgos de una totalidad, de una obra total, así decir, la obra que pudo, alcanzó a producirle Pedro. entonces, bueno, puedo comentar quizá un poco del concepto de alienación y desde ahí ver de qué manera está esto presente en la, de manera muy sucinta, ¿no? en esta obra de la producción del espacio. Hay que recordar que, bueno, la producción del espacio la redacta a partir de distintos materiales, es una síntesis magistral de todo un conjunto de preocupaciones que vienen en realidad de algunos desde los años 30, otros más recientes a, digamos, a finales de los 40, otros que son ya más específicamente ligados al problema urbano, la transformación del campo, la destrucción de los pueblos en donde él pasa buena parte de su vida, que es un asunto que le impacta mucho y que le obliga a ocuparse del problema de lo urbano, de la ciudad y lo urbano, la destrucción de la naturaleza, la destrucción del campo, esto viene de los 55, entonces él escribe en 74, digamos, todo este, todo un tratado, por así decir, o una suerte de principio, un tratado, más bien de un esbozo, de un tratado, un plan, una especie de, algo que a él le gusta mucho, una suerte de prolegómena, hay una serie de cosas que, una serie de problemas que hay que discutir antes de entrar al problema, y el problema no es otro que el de la revolución, ¿no? Este es la, este es finalmente el, 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 el propósito final, digamos, este es el, el propósito de su discusión, no es otro esclarecer cómo estaría fundamentada la posibilidad de la revolución a través del esclarecimiento de lo que significa producir el espacio social, desde luego el único espacio que se puede producir es el espacio social, es una transformación de un espacio que está constituido de una naturaleza de acuerdo a unos fines para darle una forma social, una forma social concreta. Bueno, en ese sentido, bueno, es un proyecto de una, constituir una espaciología, dice, una analítica del espacio. Es un proyecto, es el inicio de un proyecto, entonces, en ese sentido sería, sí, un redondeamiento en la producción del espacio, te digo, en 74 lo está publicando y hasta 86 hace una, un nuevo, un prefacio, o sea, digamos, se lleva poco más de 10 años entre que aparece el libro y que vuelve a editarlo en la nueva edición con un prefacio modificado y donde él dice, bueno, realmente, a la luz de los hechos, yo no modifico nada, todo esto se sostiene. Esto ya es 86, el día tiene 85 años, o sea, cinco años le quedan de vida, le van a quedar restar de vida y él dice, esto se sostiene. En ese sentido, sí, la producción del espacio podríamos considerarla un redondeamiento de toda su obra. Pero, en realidad, por otro lado, se trata, insisto, de una, de un diseño, de un plan para hacer una analítica del espacio, un problema que a él le parece está ausente en la crítica de la economía política, en la obra de Marx, tratando de asumir los planes, el plan de los seis libros, tratando de asumir el propósito de dar cuenta de la consistencia de la sociedad burguesa en su conjunto, del mercado mundial, hasta llegar a esclarecer en qué consiste el mercado mundial, sus crisis y la posibilidad de la revolución, pues hay que ocuparse de temas de los que Marx no pudo, no porque no lo tuviese planeado, simplemente porque no le dio la vida. Entonces, a él le parece que esto es una, es una ausencia, tiene distintos posicionamientos al respecto, pero, digamos, en general, le parece que es algo de lo que hay que ocuparse, y él le está poniendo, digamos, un conocimiento, un aporte, dice, yo no agoto el tema del urbano, no agoto el tema de la ciudad, no agoto el tema de la vida cotidiana, o de la cotidianidad como problema, como contenido, como, digamos, no es otra cosa que el mundo de los objetos, de los valores de uso, y el mundo de las personas en proceso de socialización, lo que se está jugando en la producción de espacio social, en la historia de la producción, de la socialidad espacializada. Bueno, le parece que, entonces, en ese sentido, no sería un redondeamiento, porque después él va a continuar este proceso de construcción de una analítica espacial, tiene obras muy importantes que son posteriores a la producción del espacio, en donde él va a matizar problemas mismos, va a tematizar problemas del plan, del plan de la crítica de la economía política. Y una clave, por ejemplo, que le parece que es, va a decir el, bueno, el secreto de velado del Estado, que es la gran preocupación que caracteriza a la crítica de la economía política de Marx, la teoría de la desaparición del Estado, que esto es algo que fue traicionado por el socialismo lazaleano, que es lo que triunfó en el siglo y llevó adelante estas pesadillas de estatalismo, de socialismo concebido como la construcción de este gran fetiche, bueno, el secreto de velado del Estado, este es uno de los libros de los que había que, el plan tendría que ocuparse, pues no es otra cosa que el espacio, pues para ocuparse del espacio hay que ocuparse de la producción del espacio, hay que ocuparse de aquella entidad que es clave en la producción del espacio, que es el gran mediador, bueno, esto le va a llevar ni más ni menos que cuatro tomos, cuatro libros, una teoría sobre el Estado, que se conoce como del Estado y es de lo que se va a ocupar el, ni bien termina la producción del espacio, es como su gran preocupación a partir de 75 y hasta 78, bueno, él va a reeditar después la producción del espacio en 86 con un nuevo prefacio, insisto, y dice, pues todos se sostienen, entonces, digamos, tiene este doble carácter, es una bisagra más bien, ¿no? Con el matiz de que efectivamente él, en cada bisagra, en cada proyecto de tratamiento, en cada plan de reflexión, él va a hacer una actualización de toda su obra, es decir, va a hacer una actualización de todo lo que él ha pensado sobre el problema de la revolución comunista y en qué consiste la alienación capitalista, que es lo específico de este dominio y cómo esto se ha actualizado en su época. Él creyendo, me parece, equivocamente, que Marx solo alcanzó a ver la desaparición y él, bueno, es, digamos, muy, es conmovedor lo que dice, tiene un gran error. Él dice, bueno, realmente nadie podría decir, después a la luz de la lectura y del estudio durante décadas de la obra de la cumbre de Marx del Capital, yo no podría decir que ninguna de sus teorías esté equivocada. En verdad, vimos el fin del capitalismo de libre concurrencia, de libre competencia. Bueno, esto es en realidad un error, ¿no? En realidad, el capitalismo del que está hablando Marx, el capital, eso es lo capital de lo que está hablando Marx, es cualquier capitalismo, ahora sí que, tomando la esta feta del efecto posible, no solamente del capitalismo del siglo XIX, del capitalismo del proceso de producción de la sociedad burguesa, sino está hablando de aquel capitalismo que sería posible construir sobre estas bases de dominación, esta manera específica de dominar que consiste en producir plusvalor, en explotar a la capacidad de trabajo, a la fuerza de trabajo, ¿sí? todo el horizonte que abre, sobre todo de sometimiento y de sufrimiento para la humanidad, es un largo camino de sufrimiento, pero también Marx está la posibilidad a través de un largo camino de desalienación, ¿sí? esta idea de que la desenajenación o la desalienación hace el mismo camino que la alienación misma, es una gran paradoja que le llama la atención al éter, y de esta paradoja que él se va a ocupar, entre otros libros, en la producción del espacio. Bueno, a ver, entonces, la teoría de la alienación, ¿cómo aparecería ahí? esta preocupación, bueno, suponiendo que todos entendemos qué es esto de la alienación, este, digamos, proceso, esta pasividad, este sufrimiento, este extrañamiento de práctico y en la conciencia de los productos de nuestra práctica misma, y que luego se nos enfrentan de manera autónoma como una fuerza externa que es autónoma a nosotros, a nuestra vida, ¿sí? Este proceso, nos dice el Efer, bueno, a ver, no habría que concebirlo, muy, vale la pena yo creo que incluso citarlo, él, él dice, bueno, no habría que entender la alienación como la pérdida de un pasado luminoso, estoy parafraseando, no estoy, no estoy citando, estoy citando, perdón, estoy parafraseando cómo resuelve en 66 el problema, y que en el, en la, el fin de la historia, los epilogómenos o el fin de la historia, que se publicó en español como violencia y fin de la historia, creo que se llama, él vuelve a retomar este problema a propósito de la teoría de la historia, ¿no? A propósito de la construcción de una historia de la alienación, que tiene el propósito de hacer una historia de la alienación, la producción del espacio que es posterior al fin de la historia, o sea, es digamos, todos los añadidos, los epilogómenos son los añadidos a sus prolegómenos, metafilosofía, los añadidos a los problemas de los que hay que hablar antes de ocuparse del problema, y él quiere hacer una historia de la alienación, entre otras cosas, una historia del espacio, una historia de la producción del espacio, una historia de la producción del espacio como proceso de alienación del espacio mismo, ¿sí? Entonces dice, no habría que ocuparse, no habría que entender la alienación como la pérdida de una humanidad genérica perdida, esa, no tendríamos que lanzarnos, la revolución no sería la desalienación posible, no consistiría, la lucha posible que habría que ingresar no sería aquella por la recuperación en búsqueda del espacio perdido, en búsqueda del tiempo perdido, de aquellos recónditos momentos en donde todo era bello, ¿de qué le den del paraíso de nosotros donde nos han lanzado? Y que eso se perdió. Bueno, si hay un poco de eso, en verdad hubo una forma de comunitariedad limitada sobre la base de la escasez con muchos problemas, pero en donde todavía, digamos, la alienación no era tan potente, todavía las personas tenían su estatus, tenían su importancia a la vida, todavía quedaba en el centro de las relaciones sociales, las relaciones entre las personas todavía se daban entre las personas, no entre las cosas como ocurre en la sociedad burguesa. Bueno, entonces dice, no habría que ocuparse de la alienación, no habría que entenderla como la pérdida de un pasado, de una genericidad pasada, ni siquiera como la actualidad de nuestro sufrimiento y nuestros dolores. ¡Ay, es que qué bárbaro la alienación de la... ¿Cómo es jodida la sociedad burguesa? Habría que hacer una fenomenología de lo jodido que significa vivir la sociedad burguesa. Claro, también hay que ocuparse de eso. Pero dice, la clave, la clave del concepto de alienación en Marx, y esto es lo que va a marcar, la historia de su propio pensamiento y la de muchos de los contemporáneos y de la gente que después, las generaciones ulteriores que lo habían de leer, Bolívar y Echeverría entre ellos, dice, bueno, es más bien lo específico de la alienación, el gran antropológico que genera. Se trata de la producción del espacio, de la producción de historias, de la producción de la vida misma de la humanidad. Es la pérdida de lo posible. Es el futuro lo que nos está invitando. Lo que se... lo que se está unilateralizando es una de las posibilidades que tendría la historia, la producción de historia, la producción de espacio, la producción de tecnología, caray. Es decir, por ejemplo, él, a propósito de su teoría de lo posible, que por supuesto está presente en la producción del espacio, él escribe hacia el ciberantropo en 67 y luego va a hacer actualizaciones del mismo. La primera parte es un fragmento de su teoría de lo posible, curiosamente. Entonces, a diferencia del resto de marxistas de su época y actual, de la mayor parte, él sí considera a las fuerzas productivas y a la tecnología como guiada de la revolución. Es lo que caracteriza y distingue el pensamiento del Eiffel. A diferencia de la mayor parte de los marxistas actuales o de su época, que renunciaron reivindicar el carácter afirmativo de la tecnología en general o de las fuerzas productivas técnicas en general, no de la tecnología capitalista, desde luego, el Eiffel insiste en que lo que tenemos enfrente como tecnología no es otra cosa que la unilateralización de una de sus posibilidades. En realidad, estamos en una precariedad tecnológica. Podríamos hacer otras cosas si la tecnología se condujera humanamente. Claro, si se condujera no destructivamente respecto de la naturaleza, incluida nuestra propia naturaleza. Bueno, él estaría diciendo, bueno, a propósito de la producción de tecnología o de la producción de espacio de manera tecnificada, lo que está sucediendo es que la alienación lo que nos está robando es la posibilidad de producir espacio y de producir historia de otro modo. La historia habría que entenderla no como un cementerio de aquellas sociedades que ya murieron y fueron aquellos proyectos que hubo y murieron, no, sino que todo aquello hubiera sido posible. Un cementerio de aquellas posibilidades que murieron. En eso consistiría su proyecto de historia de la alienación o de historia de la producción social del espacio. Finalmente, la producción social del espacio, el proceso de producción, la historia de la producción del espacio, la historia del espacio, como dice en el libro, una es otra, si te fijas, no sé si conoces el libro, si lo has leído o si se conoce, realmente se ha editado muy recientemente en el español y es un libro muy difícil, es un libro que está, como dices, como es cumbre de todo, una historia de un pensamiento, hay que suponer muchas discusiones que él ya dio a lo largo de 50 años. Bueno, de manera muy sucinta, muy general, bueno, la historia del espacio que él está tratando de reconstruir o la historia de la humanidad va desde lo que él llama la producción de este espacio absoluto en donde domina la fuerza de la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza son predominantes, ¿sí? Y hay ahí ya un proceso, digamos, hay una escasez, digamos, original, frente a la cual la humanidad tendría que relativo, tendría que desatar unas fuerzas para relativizar esta potencia que se le enfrenta, hay un proceso de alienación incluso, digamos, antiguo, histórico, que habría que relativizar, sin embargo, en el proceso de relativización mismo, la producción, el desarrollo de técnicas, el desarrollo de nuestra socialidad que nos ayudaría a enfrentar esta naturaleza absoluta, aparece el problema de la propiedad privada, la abstracción del espacio, el espacio se va a ir abstrayendo, bueno, eh, sí, es que es el problema del, bueno, yo creo que, bueno, y a lo que va a llegar el argumento es al problema de la producción del espacio diferencial, lo que está en el fondo ahí no es otra cosa que la discusión de la producción paulativa forma. Por eso su revinidad desde el manifiesto diferencialista de lo diferente, digamos, su gran utopía sería, o la posibilidad de producir la revolución giraría en torno a la aparición en la historia de la diferencialidad en el proceso mismo de producción de espacio. Ahí le parece que eso sucede cuando aparece el fenómeno de la sociedad urbana en su sentido positivo. Él por sociedad urbana no nada más entiende este caos que vivimos, este sufrimiento cotidiano que tenemos en todo el mundo. Está entendiendo algo más, está hablando de lo que posibilita la aparición de algo así como lo urbano, la ciudad y lo urbano. ¿Sí? Bueno, yo con esto termino. Muy bien. A mí ya casi se me olvidaron describir un video. Voy a hacer el video. Me parece que es más importante que hay un diario. Digamos que la referencia de Harvey se me hace muy interesante porque efectivamente en algún momento de sus últimos textos él afirma que ya no importa el espacio. Precisamente porque hemos desarrollado para vencer al espacio una revolución tecnológica de medios de comunicación impresionantes. O sea, se ha equivocado caracteriza el momento actual que es esa revolución técnica en todos los medios de comunicación. Pero precisamente eso hace ver que el espacio importa y importa mucho. Hay que vencerlo. Y precisamente la manera en que se desarrolla el proceso de urbanización en el momento actual es la respuesta a esa necesidad de vencer el espacio. ¿No? Es decir, ya el mundo rural prácticamente ha desaparecido. Quedan algunas islas del mundo rural, quedan algunos fragmentos del mundo rural, pero cada vez más el mundo rural está siendo superitado, está siendo urbanizado. Entonces, digamos, estos dispositivos electrónicos penetran ya cualquier rincón del planeta. y nosotros mismos nos sentimos angustiados cuando no hay red en algún lugar al que vamos que esté relativamente alejado de las áreas de comunicación. Entonces, el espacio importa e importa mucho cada vez más en el capital, en el capitalismo actual. Y de hecho, yo diría que ese es uno de los rasgos fundamentales de lo que llamamos globalización en el momento actual, es decir, la necesidad de articular por todos los medios posibles a todas las personas con el mercado, con el mercado capitalista. Entonces, si ustedes lo ven con cuidado, de alguna forma, esta imposición del modelo de espacio que genera el capital implica una enorme violencia, una violencia que se vive cotidianamente, el hecho de que constantemente para impulsar los medios de comunicación se tengan que derribar las formas de espacio precedentes, es la principal expresión de esa violencia. Cada vez hay más autos, aunque los autos están generando un trastorno global en el clima, cada vez hay más autos, cada vez se derriban más ciudades, de manera que el auto que es como la mercancía más típica de la globalización contemporánea, es el instrumento para reducir el espacio, pero al mismo tiempo para generar una violencia sobre las zonas de espacio anteriores. Estamos destruyendo todos los centros históricos, todas las ciudades que se formaron a lo largo de siglos para darle cabida al auto. Entonces, frente a este tema pues es evidente que hay una respuesta social, todos estamos muy preocupados, todos, y por eso surgen discursos como en las ciencias ambientales, ¿cómo vamos a gestionar lo que nos queda de naturaleza frente a la destrucción que está generando el capital? Entonces, hay un esfuerzo por superar la parcelación de las ciencias, ¿no? Si el discurso de las ciencias ambientales es impulsar nuevamente un paradigma holístico, un paradigma que recupera el concepto de totalidad, hay que ver la totalidad, hay que ver el sistema complejo, hay que ver todas las articulaciones que harían posible recuperar, rescatar, preservar los ecosistemas. Entonces, esto que es una, digamos, una intención absolutamente, yo diría, saludable, ¿no? Necesitamos proteger a los ecosistemas porque son nuestra vida, el capital la instrumentaliza diciendo, pues sí, vamos a hacer unos sistemas de información geográfica para ordenar el territorio para que el proceso de acumulación prosiga, para que el proceso de acumulación siga. Entonces, las nuevas tecnologías, o sea, permitirían perfectamente construir, digamos, un ordenamiento del territorio relativamente saludable, digamos, preservar los ecosistemas, pero cada vez es más evidente que aunque tenemos los instrumentos, aunque están ya los sistemas de información para tener un ordenamiento ecológico, el capital se opone a ello porque es como amarrarle las manos, es que no vas a poder ahí abrir tu minera, ahí no vas a poder extraer manglares, ahí no vas a poder construir una nueva carretera, ahí no vas a poder abrir una nueva hidroeléctrica, o sea, por todos lados el capital quiere que les dejen seguir operando, entonces tener un sistema de información geográfico que permita el ordenamiento ecológico, el capital lo ve como diciendo, ay, ustedes se ponen al progreso, o sea, están quitándole oportunidades al proceso de acumulación, o sea, de qué se trata, entonces, de alguna manera eso ha llevado a que los propios biólogos, los ecólogos, los agrónomos, todos los que cultivan las ciencias naturales, formen ya parte del discurso crítico, porque ya se dieron cuenta que el capital evidentemente se rehúsa a que hagamos un ordenamiento donde coloque a la vida en primer término, y al capital en segundo término, entonces, a mí me parece que ese es el gran desafío que enfrentamos en la actualidad, ¿no? El de verdaderamente construir ordenamientos ecológicos hechos desde nosotros, desde los ciudadanos, pues, desde los verdaderos usuarios, que somos nosotros, pues, entonces, hay que rescatar todos los ámbitos de comunidad, y los ámbitos de comunidad precisamente son estas relaciones de las que acaban de hablar mis compañeros, relaciones orgánicas con una naturaleza, una naturaleza concreta, no una naturaleza abstracta, que es la que está construyendo el capital actualmente, ¿no? Están ellos construyendo una naturaleza abstracta, se trata de acelerar todos los tiempos, no solamente reducir los espacios de comunicación, sino se trata de acelerar los procesos de producción natural en todos los ámbitos, si se tarda un año en producirse un mango, vamos a tratar de producirlo en tres meses, ¿no? Si se tarda en producir este, X tiempo la producción de lentejas, vamos a crear un organismo genéticamente modificado para que sea una lenteja de tamaño de, y se pueda producir en menos tiempo. Entonces, esa revolución que está ocasionando el capital sobre los sistemas de comunicación afecta las entrañas mismas de los procesos de vida, de los ecosistemas y de nuestra propia vida, ¿no? O sea, ya no puede uno huir de alguna manera, refugiarse en una comunidad, digamos, concreta, porque hasta en el más mínimo resquicio entra el capital, o sea, estas pinches botellitas están presentes en todos lados, ¿no? Entonces, ese es el gran desafío, ¿no? Y obviamente todo esto implica mucha violencia, hay mucha violencia por todos lados, lo estamos viendo, ¿no? El capital es depredador y está llegando a una etapa en la cual como sobramos, ¿no? O sea, sobramos, hay que deshacerse de un buen fragmento de la totalidad del sujeto social, ¿no? O sea, ya el ejército industrial de reserva pues ya prácticamente cada vez somos más, ¿no? nos quiere prescindir de nosotros. Digo, a mí me parece que es importante con esto acabaría insistir en que todos estos son elementos categorías de análisis para pensar lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Sin más que ver a Marx o a Lefebvre como textos sagrados, dogmas, como santos, ¿no? que nos van a iluminar, yo creo que lo que nos dan ellos son herramientas para pensar lo que está ocurriendo ahorita y nos están dando herramientas pues para enfrentar el tema que tenemos ahora, ya la naturaleza misma aparece como un sujeto hostil, o sea, el cambio climático es como, oye, la naturaleza ya ahora nos está castigando, ¿la naturaleza? O sea, es el propio proceso de acumulación de capital el que ha generado este trastorno global del clima, no es, o sea, ahí está como el símbolo máximo de la imaginación contemporánea, ¿no? Pensar que la naturaleza se volvió loca ella solita, ¿está francamente? Hay que pensar todos esos temas, a mí me parece que hay que hacer como hizo el propio Marx, el propio Lefebvre, o sea, utilizar el conocimiento de todas las ciencias parcelarias que hay en nuestro entorno, la biología, la agronomía, la ecología, la cibernética, todo eso para dar elementos a la crítica de lo que está ocurriendo actualmente. Gracias. Bueno, pues, agradecemos mucho a los ponentes, al doctor Hipóvito, al, a Rolando, doctorante, candidato a doctor, ya, casi doctor, su presencia y a ustedes por habernos acompañado desde el tiempo, les recordamos que la próxima semana está el doctor Juanes aquí en la facultad y en filosofía el próximo miércoles también tenemos mesa para cerrar el evento. Muchas gracias.